con su dirigente, don Eleazar Peso, el profesor Eleazar Peso, está en la línea a esta hora de la mañana para darnos mayores detalles. Profesor Eleazar, un gusto saludarte. Le saluda Pepe Carrión desde PIC Noticias. Buenos días. Muy buenos días, mi estimado periodista, a ti y a todos los oyentes que nos escuchan esta mañana muy bonito en el momento. Este sí, pero no está tan bonito en la situación, bonita la situación de los maestros, en este caso de profesor Eleazar. En la tercera asamblea nacional, el día 9 y 10 de agosto, el SUTE ha acordado, iniciar una huelga nacional de hambre en todo el país. Y para eso nos hemos organizado en Macro Orientes. En Perú se vive en el SUTE con cuatro Macro Orientes, Macros, dentro de eso está la Macro Oriente. No solamente estamos dirigiendo el SUTE y Loreto, también están llegando ya dirigentes de la región Amazonas, ya están de la región Huánuco, están llegando hoy día las comienzas de Martín, de Ucayali y las provincias, ocho provincias de Loreto, que van a iniciar la huelga de hambre hoy día a partir de las 2 de la tarde. En el SUTE hemos analizado la situación y estamos pensando primero en otros estudiantes y no perjudicarles, por eso es que los dirigentes asumimos esa responsabilidad de esta huelga nacional. O sea, los dirigentes van a entrar en este proceso de huelga de hambre. ¿A partir de qué horas, profesor Eleazar? Aquí, sí, los dirigentes regionales, nacionales, acá en Loreto estamos de la región Huánuco, de Amazonas y San Martín, que están concentrándose para iniciar esta jornada de lucha. ¿Cuáles son las principales demandas, profesor Eleazar Peso? ¿Qué demandan los maestros? ¿Qué no les están atendiendo? ¿La prioridad para los maestros? Miren, para nosotros es fundamental que el gobierno cumpla con la ley. Solo pedimos el cumplimiento de la ley, nada más. Por ejemplo, que el gobierno tiene que invertir el 6% del presupuesto para la educación, que está en la Constitución, que está, y el gobierno no quiere cumplir con la Constitución. ¿Y eso significa para nosotros infraestructura educativa? Hay 166 mil millones de dólares de déficit en el país. ¿Qué significa alimentación escolar para todos los estudiantes sin ninguna excepción? Estamos exigiendo en este momento nosotros también el cumplimiento de la ley que dice que la Constitución de Educación debe ganar el 85% de la zona RIM, que es en primera escala. Que desde octubre, el año pasado, está la ley y el gobierno no quiere cumplirlo. Estamos exigiendo que el cumplimiento de la ley que dice que una promotora de la ley que gana 500 soles de propina, hoy debe ganar un sueldo mínimo y vital que es 1.025 soles. Y sin embargo, el gobierno se niega a cumplir con esos trabajadores que atienden a los niños donde no pueden crear una escuela inicial. Que es mucho presupuesto para el gobierno. Estamos exigiendo el cumplimiento de la ley en cuanto a las pensiones. Entonces, esta huelga que estamos iniciando, el cumplimiento de la negociación colectiva, que son acuerdos que ya están implementados, que el gobierno no quiere transferir, por ejemplo, el bodo de 380 soles, que hasta hoy no pueden pagar a los maestros. De los 400 soles para los compañeros que acaban de nombrar en marzo, y el gobierno, y ya está la norma, ya está todo, y el gobierno sinceramente no transfiere los recursos para pagar a los compañeros. Entonces, el presupuesto para los compañeros que se salen en el 2022 y 2023, algunos no se los han cumplido para pagar su CFS. Entonces, estamos planteando el incremento de sueldo para los docentes, el próximo año de 500 nuevos soles, y la asignación especial contra el soles de frontera, el BRAIN. O sea, Loreto, y son de emergencia. Loreto tiene dos provincias, que es Ramón Castilla, y el Puntumayo, que están dejando de emergencia hace mucho tiempo. Sin embargo, la Policía y la Fuerza Armada reciben estipendios importantes por través de la zona. Sin embargo, los maestros no reciben nada que están en el mismo lugar, en las mismas condiciones, y el gobierno no ha sido un solo céntimo por tener en las condiciones que sí otros trabajadores del Estado están recibiendo. Eso estamos exigiendo nosotros, el cumplimiento de la ley, mi estimado periodista. Este, don Elia Sarpeso, dígame usted, ¿en qué situación está este pago, que también esta transferencia que ha hecho el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre estas deudas sociales, que justamente ya se habría anunciado que hay una lista, que los maestros iban a recibir, ya iba a salir en sus cuentas, y hasta la fecha no se ha reflejado nada. ¿En algún momento el gerente regional de educación ha dicho que en esta semana ya se soluciona el tema? Estos pagos, no solamente para el sector de educación, sino también para los demás sectores. Pero en este caso que hablamos del sector de educación, ¿en qué situación está? ¿Qué sabe usted? ¿Cuándo se les va a pagar esta transferencia? Teniendo entendido que ya se hizo al gobierno regional, ¿cuándo se les va a hacer efectivo a los maestros y a los administrativos, en este caso al sector de educación? Miren, en educación hay un presupuesto de 3 millones, 390.028 soles que son beneficiarios, los compañeros que han iniciado este proceso de judicialización, y lamentablemente el gobierno demora en las transferencias, que anuncia y ya sale el decreto, pero eso significa que ya está la transferencia. Los funcionarios de la economía tienen que hacer eso, y ya se están esperando los maestros, y ya están los nombres, ya están los beneficiarios, y todo lo demás, se genera falsa expectativa jugando con el sentimiento de los compañeros maestros que ya no son, gente de 25, 30 años, solamente que pasan los 75 años, eso beneficia por 200 millones, y luego se cubre la necesidad que tenemos, es muy... O sea que el gobierno ya sacó la resolución, pero sin embargo no hizo la transferencia, eso es lo más cierto. Y eso es por todas esas situaciones, es que el Magisterio peruano, a través de los dirigentes en esta ocasión, los dirigentes, asumimos esa responsabilidad, en la que podemos ponerle riesgo nuestra vida, el que le habla, vaya a ser su segunda huelga nacional, y mi condición de salud ya no es igual del 22, tengo problemas de salud, a pesar de eso lo vamos a iniciar el día de hoy, nuestra vida es por nuestros estudiantes, una mejor condición de vida para los maestros, para los auxiliares, para los estudiantes jubilados, para la calidad de educación, para los estudiantes, los niños y los niños del pueblo, para ellos, hoy día nosotros hacemos ese sacrificio, y pueden servir con nuestra propia vida, en la defensa de educación, de los trabajadores del sector de educación. Muy bien. Profesor, usted va a entrar en este proceso de huelga de hambre, usted está comprometido, o alguien, un otro dirigente del SUTE. Yo voy a iniciar esta jornada extrema, de medida y de lucha, a un gobierno que no tiene una mirada, de prioridad del sector de educación, que está de espaldas, en resolver los temas de educación, incluso en el Loreto, si usted ha escuchado el mensaje, del Sergio de los Voluntes, el Loreto, la verdad que menos ha mencionado, y que menos posibilidades de salud tiene, y sin embargo, y ante esa mirada, que no tiene prioridad para atender los problemas del sector, que no tiene la voluntad política, para atender además del magisterio, hay una respuesta del SUTE, y esto es preparando la huelga nacional. Si hasta el 30 de agosto, el gobierno no demuestra, en documentos, en el presupuesto, en el incremento del presupuesto, y ahí las demandas del magisterio, la huelga nacional de maestros, tiene que hacerse realidad. Hoy, estamos tomando en cuenta, y no perjudicar a los estudiantes, gracias a la sigla, pero también, si eso no pasa, tendremos que hacer una huelga nacional indefinida. Este, profesor, finalmente, ustedes, el SUTE, tiene una buena coordinación, con el gobierno regional, en este caso, con el gobernador, y a través del sector, de la gerencia regional de educación, hay una buena coordinación. Conversamos con el gerente, pero lamentablemente, con el señor gobernador, ya no, pues conversamos hace un buen tiempo, he tomado documentos, he vuelto a mandar reiterados varios documentos, y parece que el gobierno no tiene tiempo, ya de atender al sector de educación, y esperamos en el sector de la cultura, podamos reunirnos, porque también tiene que atender, el ofrecimiento que ha hecho en campaña electoral, cuando era candidato, quería también pagar la deuda social, que hasta hoy día, con fondos de gobierno regional, por hoy día, las administrativas que tenemos, que son casi 20 mil en el país, en la región, todavía no se les atendía, esperamos que pueda cumplir con su compromiso, con los maestros loretanos, de amortizar la deuda social, y administrativa. Hay un descontento, entonces quiere decirnos, que entre el SUTED, y con el gobernador, hay un descontento, en este caso, en este sector. Hay una gran preocupación, porque no nos recibe, a pesar de los documentos que enviamos, está preocupado en otras cosas, seguramente, pero esperamos que en este punto, nos pueda recibir y conversar, los temas, y mirar también una mirada, él también dijo que eso, los ejes de su gobierno, es la educación y la salud, al cual lamentablemente, creemos que no estamos viendo lo mismo, ¿no? Ya, muy bien, profesor Elazar, le agradecemos muy bien, por esta comunicación, nosotros siempre a la expectativa, PYC Noticias, va a estar la expectativa, en este proceso, ¿por cuánto tiempo, entran, en este proceso de huelga de hambre, el SUTEP, y sus dirigentes? Solo pasaremos, que iniciamos el día de hoy, mi estimado, y dependerá nuestra salud, cuánto tiempo la hagamos, y hasta que el gobierno, también diga lo que tenga que decir, y ver qué está pasando, de su presupuesto, dos mil veinticinio. Es una huelga de hambre indefinida, quiere decirnos, profesor Elazar. Claro, exacto, exacto. Ya, muy bien, hasta que el gobierno les atienda, le agradecemos más bien, saludamos, esa valentía que usted tiene, este, profesor Elazar, porque cualquiera, no entra, este, no se, este, podría, este, ser capaz, de poder asumir, este, este reto, y sobre todo, esta atención, que deberían de tenerle, a los maestros, y usted está asumiendo, esta, gran responsabilidad, de entrar en este proceso, que solamente personas, que, este, tienen esa valentía, y ese deseo, de que las cosas, se, les atiendan, a los maestros, este, bueno, todo sea para bien, este, profesor Elazar. Muchas gracias. Hemos dicho, de que hoy día, sinceramente, los dirigentes, hacemos un enorme sacrificio, por la mejor educación, de calidad, y por la mejor función de vida, los trabajadores, maestros, auxiliares, promotores, ponedices, grandes comunidades, en un momento, hay que entrar a nuestra propia vida, por mejorar la educación del país, aquí tenemos la nuestra, y en ese camino estamos. Muy bien, profesor Elazar, que tenga un buen día, y esperamos, pues, que el gobierno, tome la atención, que corresponde, a este gran sector, tan vulnerable, como son el sector educación, y por supuesto, a nuestros queridos maestros, de todo el país. Gracias, profesor Elazar. A usted, muchísimas gracias, tenga un buen día. Igualmente, son las siete, o seis, siete y seis, ya, siete y seis de la mañana, estamos.